¿Nos podrías platicar cuáles son los puntos de seguridad? ¿El por qué ahorita estás aquí y tú ya sigues como aparte ayudándonos en la producción? Sí, bueno, el equipo de seguridad, los asientos, igual la jaula, el coche está preparado por el equipo Farmer Motors, que es uno de los mejores preparadores, y bueno, aparte de todas las cosas que nos exige la carrera, hacen que el piloto y el copiloto después de un accidente, en este caso, estemos sin ningún daño. ¿Cuáles son los puntos básicos de seguridad del coche y de tu equipo personal? Sí, ese es casco, hand device, el Nomex, que es el traje, también llevamos un underwear, que es una ropa antifuego en caso de algún incendio, da casi 40 segundos para que los pilotos o la tripulación se alcance a bajar del coche, y los asientos, también tienen unas orejeras que protegen en caso de impacto la cabeza, y el hand device, que es un sistema que se lleva para el soporte del cuello, que es el que nos ayuda sobre todo en ese momento de accidente. La carrera panamericana lleva más de 30 años haciéndose en esta nueva etapa, y es un equipo que siempre está cuidando muchísimo a sus pilotos, con este tipo de cosas, siendo muy estrictos con estas regulaciones. Desde el punto de vista de un navegante, la complejidad de la congoja, estas curvas, estos paisajes, cuando tú estás en el coche, ¿qué es lo que realmente ves, qué es lo que realmente sientes? Bueno, realmente solamente vamos concentrados en lo que es la carretera, el trabajo del copiloto es ir 30, 40 metros adelante de lo que puede ver el piloto, para que el piloto vaya planeando lo que se debe de hacer. La congoja, una etapa muy difícil, una etapa rápida, trabada, con mucha gravilla, y bueno, los barrancos que también son peligrosos y también nos dan una vista increíble, lo que es aquí la congoja, cerca del pueblo de San José de Gracia, que también es tejido. Del 1 al 10 en etapas de velocidad, ¿esta dónde la pondrías? Yo la pondría en un 9 yo creo, una etapa bastante difícil, a los pilotos les gusta, y la complejidad y lo peligroso que es siempre, cualquier tramo. Aquí tenemos a uno de nuestros profesionales, llevándoles un poquito de información, súper súper al punto de lo que está pasando en la carrera panamericana. Gracias.